Sí, buenas tardes familia, te habla Joe, estoy aquí en Daytona Beach hoy. Estamos viendo condominios y casas que se están vendiendo. Todo lo que ves aquí a mano izquierda son viviendas privadas. Algunas las personas la viven, otras se alquilan a largo plazo, otras se alquilan a corto plazo a través de Airbnb, VRBO o con compañías de arrendamiento. Mira, esto es lo que te quiero enseñar, las casitas. Mira qué casitas lindas. Esto es la playa, o sea, al otro lado de esa casa está la playa. Así que mira esto, que no quiero que el guardia me vea, mira. Sí, mira para allá. O sea, tú quieres vivir en la playa y vi unas cuantas que se están vendiendo. Esto es bien lindo, bien tranquilo. Esto es al ladito de Daytona Beach, a una hora de Orlando. Estás buscando una casa en la playa. Mira, aquí está. Mira qué casa linda. Mira qué loquera. Sí. Yo me acuerdo, yo vine aquí la primera vez en el 1977. Mira qué casas lindas. En la playa. Al otro lado está el océano. Mira, esta casa se está vendiendo. No, perdón, el terreno. Y esos condominios que están ahí también están a la venta. Mira, estos que están aquí a mano derecha. Sotienes en la playa a mano izquierda y al cruzar la calle de la playa a mano derecha. Tienes casa. Mira, hay muchas opciones. Si quieres vivir en la playa de Daytona Beach, también te recomiendo Cocoa o Melbourne Beach. He visto varias que se están vendiendo en la playa. Viste, en la playa. Yo tengo que dejar que este señor me pase para yo poder ir más suavecito, ¿verdad? ¿Qué me invento aquí? Por aquí me invito a ver. Mira. Deja que este me pase. Mira, tienes un pequeñito short aquí. Tiene un montón de carro detrás de mí. Y yo quiero ir cogerlo suavecito. Sin grisa. Mira. Aquí tienes condominios. Pero no, estoy al cruzar la calle de la playa. Pero no en la playa. Esos que están ahí, mira. ¿Ves esos condominios azules? Esos son en la playa. El balcón mirando a la playa. Sí. De nuevo, te lo enseño. Porque hay gente que dice, quiero vivir en la playa. Y por eso dicen, no, que quiero ir para Miami por la playa. No, esto está a una hora de Orlando. Eso no está tan lejos de Orlando. Hay personas, conozco personas que viven aquí. Y guían Orlando a su trabajo. Se tardan una hora, pero. Están tan contentos donde viven. Que no les molesta. ¿Verdad? Después de este caballón. ¡Uepa! Mira. En la playa. Y hay unas casas brutales. Mira. Chacho, mira esto. Mira qué casa en la playa, papá. Una casa de esas en Miami Beach vale el doble. Mira. Están buscando algo cerca de Disney y en la playa. Daytona Beach. Mira. Aquí es la que hay. Y he visto varios letreros de casas que se están vendiendo. No te voy a poner más el letrero de nadie porque no voy a promocionar nadie nunca más a otra compañía, sino a mi broker. Y mira, mira, esta azulita. Mira qué linda. Mira, está la azulita. Y la, mira, mira qué chulería. Sí, mira qué lindo. Mira, y esa casa se está vendiendo for sale. Pues mira, yo quiero esa que está en la esquina. Mira, por ahí entra todo el mundo por la playa. Ya. Eso puedes manejar tu automóvil en la playa. No en todas partes. Antes se podía en todas partes. Esa se está vendiendo. Esa que está ahí. Pero no lo voy a promocionar nadie más. Voy a promocionarlo. Mira, cuando saque mi licencia. Mira, esta es la más que me gusta. La blanquita esta. Viste qué chula. Déjame soltar el teléfono que me voy a meter en problemas. Espérate. Y aquí. Si sigo. Te voy a decir la verdad. Para el tertúr completo. Mira, esta se está vendiendo. Esa se está vendiendo. El terreno. O sea, ahí puedes hacer. Ya tú sabes. Entonces aquí hay un parque que vale 10 pesos que yo no lo voy a pagar. Yo doblo a la derecha. Y aquí es el Chismes Place. Que lo vas a ver ahora, ¿no? Aquí hay un restaurante. Aquí hay. Tú vas a ver ahora. Esto está bien lindo. Yo había venido, pero nunca había guiado. Y lo había disfrutado como lo hice ahorita. Lo estamos descubriendo por primera vez. Los dos. Dale, mía. ¿Qué vas a hacer? Vas a cruzar la calle. Yo te quedé ahí. Ok. Yo no sé lo que tú quieres hacer. Ok. Ajá. Seguimos por aquí. Se me va a cortar la batería ya mismo. Pero te quería enseñar esto. Esto es bien lindo. Mira. Aquí a la derecha. Mira. Esto es restaurante. Sitios para pescar. Aquí si tienes una lancha, tienes un sitio para arreglarlo ahí. Y mira. Mira. Aquí tienes el lighthouse. Y aquí tienes, mira. Restaurante. Mira. Qué chulería. Mira. Bien, bien, bien. Y viste que hay otro tipo de playita. Mira. No sé si lo ven. Mira, ven. Qué oscura, mano. Mira qué inmediato está aquí. Aquí hay gente tirando kayak. Vi gente tirando, este, tirándose en su propio jet ski. Mira, las lanchitas. Está buscando un sitio. Mira. Para soltar tú aquel. Mira, mira qué cura. Aquí en Daytona Beach. Mira, tienes kayak. Y mira. Viste que tienes unas playitas. Que si tienes una lancha o un kayak, pues puedes moverte a diferentes sitios. Mira qué nítido está eso. Y ahí está el Daytona Beach. Bueno, esto se llama Ponce Inlet. Y no sé la dirección, pero búscalo en Google. El Ponce Inlet Lighthouse, que es esto que estamos viendo. Puede subir hasta allá arriba. No me acuerdo si hay que pagar o no, pero. Mira, aquí hay muchos restaurantes. Mira qué cura. El Chismes Place. Tienes un bar. Tienes restaurante. Tienes un bar. Mira qué chulería. Mira que entonces de aquí. Hacen tours. De jet ski, parasailing, fishing. Ah, qué bonito. Mira. Mira el cosito. Este es malo. Voy a entrar ahí bien caro. A ver si se ve algo ahí. Fun Cat Sailing. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí. Ok. Water Sports. Ven a la casita. Viste que lo que era. Ah, no. Yo pensaba que esto salía para algún lado y no sale. Así que hay que ir. No, yo pensaba que esto salía para algún lado. Pero no. Estamos aquí machiniendo y perdiéndonoslo todo. Mira que choque. Eso. Vamos a salirnos de aquí. ¿Por qué no puedo salir por aquí? Ok. Vamos a meternos por acá. Seguimos la aventura enseñándote. Esto es la parte súper linda y tranquila de Ponce. Ponce de León Inlet. Para que veas cómo es esto aquí. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto aquí? Ok. Yo veo edificio. Ah. Esto es como una atracción y tú entras. Ok, ok, ok. Me entiendo. Nunca he subido. He pasado por aquí. Creo que esta es la segunda vez en mi vida que he pasado. Pero mira. Mira que nítido. Ajá. Qué chulería. Fíjate. Pero no me voy a bajar. No, no. Se me está agotando la batería. Se me está acabando el sol. Este. Ajá. Bueno. Seguimos. Toco, 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 toco. PAM. Ajá. ¿Y aquí para dónde? Para la derecha. Y seguimos para la derecha, ¿no? ¿Verdad? ¿Están dónde nos lleva esto? Venimos. Paseando por Ponce de León Inlet. Pienso que vivir aquí tiene que ser una cura. En la playa. Sí. Y esto está. Ítido, me encantó esto aquí. Sí, 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 sí. Ok, estoy buscando, entonces. Ajá. Gracias por ver el video.